Y hablando de marchas, los coloridos personajes de las marchas, este año también ha sido marcado por los personajes, por la gente que ha querido salir a protestar y ha encontrado de manera colorida la mejor forma para decir lo que le molesta. Tantas horas caminando, a estas señoritas y más personas, la sed se asomaba y había que calmarla a un precio accesible, baratito nomás. Ahí están, la gente está comprando su traguito. ¿Cómo va la venta a esta hora? Ahí más o menos, más o menos, sí. ¿Cuántos tragos? ¿Cuál es el precio de los tragos? De cinco, de ocho, de diez, dependiendo del bolsillo y dependiendo de la cara también. ¿Qué es lo que más está haciendo? El pisco, el pisco peruano. Uy, con carta y todo, a ver, la gente tiene ahí la cartita, la carreta del centro. Mientras el bartender del centro iba ingriendo a sus clientes, por otro lado, si de casualidad no tenía los implementos o la indumentaria necesaria para agritar por el Perú, pues acá encontraba de todo. ¿Qué camisetas tenía? De todo un poco. ¿Cuánto estaba en la camiseta? A veinte. A veinte soles. ¿Cuánto ha vendido el día de hoy? Poco. ¿Poco? ¿La gente no ha estado comprando mucho? No. ¿Tú qué estás vendiendo acá? Chicharra, amiguita. ¿Cuántas ya vas vendiendo hasta esta hora? Ya son casi nueve de la noche. Cincuenta milagres. ¿Y a cuánto cada una? Ocho, dos por quince. ¿Y te empiezas a quedar toda la noche hasta acabar todo y me voy? ¿Hasta acabar todo y todo? Claro. Fuera de Castillo. Es veintiséiscientos huichos a dos soles. A dos soles. O sea, ¿estuvo bien el negocio? Sí, ya estaba más o menos bien. Ya estaba bajando la venta ya. ¿Y has venido también a alzar tu voz, a apoyar la marcha? Sí, porque quiero que baje la comida, el alimento, mucho sal, azúcar, mucho sal, el arroz. ¿Afecta la canasta familiar a tu familia? Vivo con mi cuadrastro, vivo con mi mamá, vivo con mis siete hermanos, vivo con mis demás familiares. Y no alcanza, de verdad no alcanza más el gas todavía. ¿Y tú te dedicas a vender estas cositas para llevar un pan a la mesa? Yo soy ambulante, trabajo de ambulante todos los días. El trabajo no podía parar, menos las ganas de acudir a pedir justicia. Familias, amigos, esposos, ancianos, todos eran de un mismo equipo. Y el señor Luis Armando sabía que no podía faltar esta marcha. Pero no iría solo, sino con su compañera de cuatro patas. ¿Desde qué hora estás acá? De la tarde. ¿Y vienes con tu perrito? Siempre vengo a pasar a mi perrito. ¿Cómo se llama? Ah, Tiara. Tiara se llama y siempre te acompaña. Sí, siempre me acompaña, es un fiel amigo. ¿Usted vive solo con su perrito? Sí, lo vivo fuera. ¡Fuera, tranquilo, fuera! ¡Fuera, tranquilo, fuera! Con su mascota en bicicleta, todo era válido. Sí, estamos acá apoyando la marcha, como siempre, adelante, ¿no? De Aguas Ray, de acá de Chorrillo con mis compañeros. ¿Estamos andando a Chorrillo? No, a uno que de otros lugares. ¿De dónde eres, hermano? Yo vengo de San Juan de Origancho. Apoyar también, apoyar. Somos moteros y estamos apoyando también en moto y en pie, lo que se pueda. Nadie lo quiere castigar, no me representa, no me representa para nada. Yo vengo a presidente que eres de Perú para comenzar al día adelante como peruanos que somos. Estamos luchando por el futuro de nuestros hijos para que no sea un país como Venezuela. ¿Estás alzando tu voz por el Perú? Claro, por la gente que no tiene, porque los que tienen no les importan, pero tenemos que ponernos la mano al corazón por los que no tienen. ¿Y han pintado tu carro? ¿No importa pintar tu carro? Sí, claro, recién lo compré de segundita, pero ahí estoy apoyando para el Perú. Y dentro de esta multitud, personajes del medio del espectáculo también se unían por los derechos de todos los peruanos, así como lo hizo Vanessa Terquez. Es indignante todo lo que está pasando, ¿no? Es triste, no es algo que viene desde ahorita, es algo que se va repitiendo constantemente. Entonces... La indignación del pueblo, se siente hace tiempo, de la nación entera. Hoy día ya fue ya demasiado, los hospitales cerraron temprano, las madres, las madres que están embarazadas no han podido llegar a hacerse su consulta. Las personas que están con diálisis, las personas que tienen tratamientos oncológicos, están jugando con nosotros, con la salud. Si le tuvieras a Castillo al frente, ¿qué le dirías? Que ya llegó su momento, que hace un rato ya los peruanos estamos esperando que por favor tomes conciencia, si te queda un poquito de ella, y respetes a la nación, respetes a toda esta gente que de verdad te pide, vete, no sabes hacerlo, ni bien, simplemente no sabes hacerlo. Chicos reality y conductores de televisión se pusieron la blanca y roja, y gritaron con orgullo, como fue el caso de Mario Hart. Karen Dejo y Damian Ode. Sí, estuve en la marcha desde las tres y media hasta las seis y media de la tarde, pero en donde estaba, todo se vio de manera ordenada. Gracias a Dios, en ese momento no hubo disturbios. Ya está saliendo, ya está saliendo, unas cuantas bombas, comidas, este... Bombas lacrimógenas, de todo, pero fuera Castillo. Sí, fuera Castillo. Fuera Castillo, hermano. Ya me viene a buscar el San Borja. Y claro, personajes como el unicornio, la rata, también encabezaron las diferentes marchas que se llegó a escuchar alrededor del mundo. Porque no nos callarán, porque si hay que salir a defender a nuestra patria, nada nos detendrá. Libertad, libertad. Libertad, libertad. Bueno, los coloridos personajes de la marcha. Faltan menos de una hora y media para el año 23. Vayan pensando en sus deseos Bueno y acá tenemos una mesa Deliciosa que ya estamos En los piqueos, nosotros los piqueitos Quería preguntarte, se podía comer No, no es utilería, nada Personalmente me encargaba de cocinar El día de hoy No es de cartón, ¿verdad? Es tu sazón entonces Con todo el amor del mundo Porque es una forma de homenajear Los chicos en este año Ustedes hacen la chamba más pesada He traído mi bolsita Pueden llevárselo, no hay problema Mi guarancia acostumbra llevar Pero bueno, ¿qué costumbra preparar en casa? Por ejemplo, tú Morelia que eres de la selva Mira, de verdad ¿Qué es el cena? Mi mamá desde enero ya está creando su chanchito Un chanchito negrito con patita negra Hay un chanchito, el más gordito Se llama el chanchito negrito Entonces mi mamá desde enero Ya va dándole de comer al chanchito Para que ya en más o menos en diciembre El chanchito ya fue Tiene que ser negro sí o sí Sí o sí, sí, tiene que ser negrito Sí, sí, sí En la selva se acostumbra comer el chanchito negrito Porque dice que tiene más sabor ¿Y cuáles son los acompañamientos? Mira, en vez de papa, por ejemplo Claro, normalmente es tacacho O en vez de plátano asado, por ejemplo Que se come súper rico Y a pesar de que hace un calor infernal Igual se toma chocolate caliente Mi mamá siempre nos da de comer su boleto caliente Hay que dejarlas sudando Sudando Tiene que haber sí o sí ¿En Guaral qué se prepara? Mira, en Guaral, aunque no quieras, no chancho al palo se acostumbra poco Pero es pachamanca Pachamanca, carapulcra Carapulcra, guaralina Es así, tiene que haber sí o sí Carapulcra, guaralina Y en todo el año ni siquiera un cuartito de chancho al palo nos trajo Todo el año Yo iba a traer chancho al palo ahorita Pero me dijeron que no iba a haber espacio Ay, ay, ay Tú eres de buen comer y de buena sazón Bueno, yo en realidad, como somos poquita y mi familia Este año va a ser más chiquitita Siempre solemos comer como una parrillita Con ensaladita, obviamente porque yo siempre light hasta la muerte Entonces siempre soy ensaladita Claro, Mónica No parece este año, pero espérate el 2023 No, 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 por infarto Clavia Lau, ya fuiste Mayra Goñi, olvídate tu cintura Si no te han querido en el 2022 cuando te vean fit En el 2022 que ni venga Uy, claro, obviamente Uy, claro, por favor Y se viene la boda también Mejor que era de ti Por lo mejor que la ve Nadie a pie se agarra No, no cocino, la verdad Con esa carita Pero, este, mi esposa sí cocina, cocina muy rico Y yo también mucho tiempo viven en Venezuela Y en Venezuela se come en la vida Él colabora a comida Las ayacas, que son como unos tamales Muy ricos Y pan de jamón Eso sí nos va a faltar en mi casa Incluso en Perú Lo consigo Que es un pan especial Relleno de jamón, aceituna, pasas Espectacular Lo recomiendo Internacional Internacional Bueno, chicos ¿Y tú, Mónica, tú, Mónica, cómo lo celebras? ¿Qué cosas? Pero no están viendo Qué barbaridad ¿Qué falta de... ¿Qué falta de... ¿Déme tienes? Exacto Mira lo que preparo yo Tengo mis dudas ¿Sabes que lo que me está preocupando? Es quién va a partir el pavo Así es Sí El otro pavo Bueno, mientras decidimos... ¡Pavo no mata a pavo! ¡Pavo no mata a pavo! Mientras decidimos quién corta a Cris Vamos a ver... Porque soy provinciano ¡Pavo no mata a pavo! ¡Pavo no mata a pavo!